hola a todos desde telas divinas hoy vamos a mostrar cómo podemos hacer un gato de tela tan mono como éste podemos elegir una tela lisa y va a ser mejor en este caso porque se va a ver perfectamente bien la nariz y los ojos si eligiéramos una tela estampada tendríamos que poner los ojos y la nariz por ejemplo de fieltro sobrepuesto y cosido encima para que se viera mejor tenemos delante la plantilla de las piezas que vamos a utilizar marcamos la tela recortamos cosemos por el lado de al revés como siempre con las dos caras buenas enfrentadas y dejamos un pequeñito hueco para poder meter el relleno ya tenemos nuestro gato prácticamente terminado y nos quedará tan mono como el que veis en esta foto podemos hacer el diseño de la plantilla como queramos más ancho más gordito más estrecho a la carta y nos quedará un gato tan mono como el que veis esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias gracias